Hola, de regreso a su canal Curioseando, esta vez hablaremos sobre qué comen los grillos. Los grillos pertenecen a la familia de los grillidos, son animales anívoros que se alimentan de materia orgánica, de origen vegetal o animal. Cuando escasea la comida, estos insectos llegan a comerse los cadáveres de otros grillos y son capaces de devorar a otros grillos vivos si estos se encuentran enfermos o débiles. Los grillos comen sobre todo hierbas y semillas frescas, también se comen la materia orgánica en descomposición, su dieta depende también de la disponibilidad de los alimentos que se encuentren en su entorno. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse, comenten y compartan en sus redes sociales. Hasta un próximo video.